¡Suscríbete al canal! ...porque la humedad y el polvo hacen que acumule gérmenes, tomar una ducha o lavar las zonas expuestas del cuerpo. Bañarse con agua tibia y jabón es considerada una de las medidas más efectivas. Poner a lavar la ropa que llevabas, evite usar la ropa con la que se trasladó por la ciudad. Protocolo al llegar a casa para cumplir la cuarentena.